Ok, seguimos avanzando pues de los corridos inéditos, pero por la clave, esto que dice el consentido, el consentido de Dios y suena más o menos así, dice, le va a compasar el bando, dice Que no cambio por nada, las cosas sencillas, una buena comida, prepara en la hornilla, el olor de mi tierra Gracias a la vida, porque es gracia de Dios, desde Jesús María No nací en la opulencia, yo soy de Conostera, y me crié entre los montes, donde la vida enseña Aprendí a valorar, pues hay que trabajar, y la mejor escuela es dentro del jacán Yo soy de vueltas chicas, y de grandes raíces, aprendí de mi gente, y entre ellos me hice Cuando brindo la mano, blanco de corazón, mi madre me dio vida, por mi padre soy león No hay valor en la gente, si no sabes rir, aunque todos se ganan, siempre hay que compartir La virtud en el hombre, es ser agradecido, y le agradezco a Dios, desde sus consentidos Yo mido mi riqueza, contando a mis amigos, ser sencillo y honesto, herencia para mis hijos Aprendí de mis hijos, desde que yo era un niño, guardo recuerdos de oro, de mi rancho querido Aquí estamos de paso, pero hay que dejar huellas, un recuerdo imborrable Pa' los que te recuerdan, si no alcanza mi mano, lo hace mi corazón Mi madre me dio vida, por mi padre soy león Ahí vemos el consentido, el consentido de Dios, pero por la clave Seguimos, gracias